Yo sé que fue casi nada Cuando un tipo de amigas era un tipo de ajed Seguiste que te besaba Yo no era el goceo de nada Y me pusiste a llorar ¿Quién no está pasando sin un recorrido Si vas propensando, te vas a caer Mi corazón se cuenta que fui a vos y yo Nosotras y el amor creyendo a los ojos ¿Quién no está pasando sin un recorrido? ¿Quién no está pasando sin un recorrido? Me abrazaba tanto tipo de ajed ¿Quién no está pasando sin un recorrido? Pensando que vas a caer Mejor la secreta que fui un señor Que se va a ser mejor Que el cual es otro